52 años de autonomía municipal, como siempre cae en vacaciones de invierno para los colegios, resolvimos este año comenzar el 29 de julio, o sea mañana vamos a tener el inicio, un acto protocolar en la flota con un hermoso espectáculo de tango y homenaje a algunas instituciones, a algunos ciudadanos, a algunas personas que se vienen destacando ya sea a través de la historia de Barranquera o en el presente que hoy tenemos, que bueno, estamos trabajando todos en pos de nuestra ciudad. Abarcamos con distintas actividades y tipos de música, de ritmo, para poder abarcar a todo el espectro, desde los jóvenes, con un, este domingo con un bici tuning y actuación de banda de rock, este viernes, como te decía, este tango, vamos a cerrar con un festival folclórico, el 6, en Villa Rossi, con la actuación de Mario Bofill, porque la verdad que es un artista que siempre que ha venido a Barranquera ha convocado mucha gente y este año vamos a hacer una impronta especial, que la verdad que queríamos hacerlo todos los años, pero bueno, como acá en vacaciones tuvimos algunos problemas, que es un desfile cívico-militar. Queremos mostrarle a la comunidad de Barranqueras, bueno, todo lo que es Barranqueras con sus ONG, con sus instituciones, con todo lo que ofrecemos, con sus escuelas, cómo estamos funcionando y sobre todo mostrarle cómo está hoy la municipalidad a través de su parque automotor, que los choferes pidieron desfilar, así que bueno, creo que va a ser un toque especial este año el desfile cívico-militar entre las escuelas y todo lo que tiene que ver con la actividad de Barranqueras. ¿Eso será la mañana? El desfile está previsto para el viernes 5 en horarios de la mañana, que ya después le vamos a ir pasando a través de prensa bien el cronograma día por día para que ustedes vayan informando a la comunidad de cada actividad, para que ellos puedan elegir si quieren tango, si quieren rock, si quieren folclore y pedirles a todos que nos acompañen en el desfile. ¿Cómo está Barranqueras actualmente? Bueno, yo creo que está bien porque estamos trabajando, recién vengo de recorrer las obras de la Tatané, que son las primeras cuadras que estamos haciendo de asfalto con recursos municipales, una arteria sumamente importante porque por ahí transitan tres líneas de colectivo, une la zona sur con el centro de Barranqueras. Así que bueno, contenta porque la gente por ahí me preguntaba ¿y el asfalto para cuándo? Bueno, hoy que ya tenemos más de 600 cuadras enripiada, podemos comenzar a priorizar el asfalto en aquellas arterias que son importantes y también el recupero de la 2 de febrero, una calle que unía la 9 de julio con la Laprida, que no se la podía restaurar hasta que no esté terminado el canal Clayton, que garantiza que esa zona no se va a inundar. Y hoy también estamos reparando esas ocho cuadras de asfalto, estamos esperando que la empresa venga a colocar el ascensor, hemos restaurado el primer piso, hemos hecho una sala velatoria para poder brindar un servicio a la gente que tiene menos recursos, estamos otorgando ya en el transcurso de la semana que viene volver a reiniciar la obra de la Plaza Arturo y Lía, que tuvimos algunos problemitas con la empresa, así que la tenemos que readjudicar. Bueno, trabajando y la verdad que bien, y hoy con la noticia de que el primer contribuyente pagó sus impuestos por Internet. Creo que este es un servicio más a la comunidad, que bueno, sabemos que la municipalidad trabaja únicamente en horario matutino, hay mucha gente que trabaja en resistencia y que por lo tanto se le hacía engorroso, tenía que pedir permiso para poder venir a pagar los impuestos. Hoy lo va a poder hacer a través de Internet, así que es un logro más. Y bueno, después tenemos otras cositas en carpeta que queremos sorprender a la gente, porque estamos trabajando en el tema de la seguridad, no solo iluminando la ciudad para que sea más tranquilo poder transitar, sino también estamos trabajando en poner cámaras en las avenidas más importantes, y estamos haciendo los trámites para que Barranquera tenga wifi gratuito para toda la comunidad. Pero bueno, lamentablemente desde la idea hasta la ejecución del proyecto y concretar, siempre lleva sus plazos. Pero bueno, son servicios que queremos dar, que creemos imprescindibles para la ciudad. Hoy vemos en otras ciudades que tienen el sistema de cámaras de seguridad, cómo se pueden prevenir o a la vez ver quiénes son los que realizan los ilícitos. Así que consideramos que hoy es una herramienta imprescindible para una ciudad que está creciendo, que tiene un centro comercial como tenemos hoy en la Diagonal y en las avenidas importantes. Así que bueno, contenta con los sueldos al día, el lunes o martes cobra el personal municipal. Hemos pasado 40 empleados que venían desde hace más de 18, 19 años en distintas categorías, los hemos pasado a planta. Hemos hecho otras movilidades dentro de lo que es de pan a jornalizado, de jornalizado a contratados, de contratados comunes a un contrato que lo equipara con la categoría 8. Así que bueno, creo que estamos bien y que vamos a mejor. Hoy entregamos 5 títulos, que nos permite decir que en esta gestión de gobierno se entregaron más de 600 títulos. Así que bueno, no sé, eso es lo que les puedo. ¿Qué nos puede decir el puerto? Bueno, al puerto para mí, yo abracé esta ciudad cuando resolví tener mi familia, mi empresa y venir a radicarme a Barranquera. Y el primer tema que yo abracé junto al ingeniero Félix Rossi, que fue el que me interiorizó por el tema del puerto, era la reactivación del puerto. Yo sigo pensando y sigo diciendo que mientras no se drague el riacho Barranquera, es como tener una casita de cristal, pero no tenemos puerta. Por lo tanto, no podemos entrar, ni podemos salir, ni podemos garantizarle al operador portuario lo que le da el bajo costo del transporte portuario, porque tener mercadería en depósito es lo que más encarece el movimiento fluvial. Así que eso hay que resolver. Y eso se va a resolver únicamente cuando entendamos de que tenemos que terminar con una administración o una intervención del puerto, porque esta intervención tiene más de 30 años y está demostrado que los puertos que han sido delegados de la Nación a la provincia, que han tenido entes administradores compuestos por el sector privado, por el sector provincial y municipal, han tenido un desarrollo constante y hoy son puertos de primera categoría como lo es el puerto de Bahía Blanca, el puerto de Rosario, y nosotros estamos estancados. Mientras el puerto de Barranquera se lo tome como para pagar favores políticos y se ponga un encargado que cada cuatro años viene a conocer el puerto y a tomar políticas que cree que son factibles, nunca se va a reactivar totalmente el puerto. Yo creo que el desafío, no de Barranquera, sino de la provincia del Chaco, es terminar con las intervenciones, crear, porque la ley ya está, un ente administrador donde el sector privado garantice las políticas necesarias a largo plazo para que el puerto funcione los 365 días del año.